Bienvenido a la clasifica de los 6 mejores sitios donde hacer un almuerzo de senderista. En este episodio vamos a conocer algunos de los sitios más lindos en la isla de Tenerife a donde un senderista se pueda sentar, almorzar y disfrutar de un bonito paisaje. Ya sabemos que para nosotros no hay cosas más preciosas que un panorama logrado con nuestro propio esfuerzo y nuestras propias piernas. Y mi clasifica será entre los sitios más bonitos que habéis visitado conmigo en los videos anteriores. Pero antes que todo, ¿te suscribiste a mi canal? Bueno, este es el momento. Todos los sitios que vais a ver tendrán un enlace en la descripción de este video. Así que si deseáis llegar a almorzar en estos bonitos lugares, ya tendráis un video explicativo cómo llegar, cuánto se tarda y la dificultad del sendero. Cada video que hago siempre está explicada con muchos detalles la ruta. Entonces, espero que os guste y espero que os guste también la clasifica. Y ahora, comenzamos. Al número 6 tenemos el almuerzo en el Alto de Guajara. Es la tercera cumbre más alta de Tenerife con sus 2.717 metros. Tenemos una vista 360 grados sobre las cañadas del Teide, el Teide y todo el parque natural. El almuerzo está justo al lado del primer observatorio astronómico construido en altura por el señor Charles Piazzi-Smith. Al número 5 tenemos el almuerzo en el Pico Viejo. Con sus 3.135 metros sobre el nivel del mar, es la segunda cumbre más alta de Tenerife. Estamos comiendo justo al lado del crater, que mide 800 metros de diámetro. Al número 4 tenemos el almuerzo en una era de roque y moque. Son círculos de piedra concéntricas a donde se ponían los cereales cosechados. Se colocaba todo y luego se batían con un palo de madera para separar el grano desde la planta y luego llevarlo al morino para poder producir el gozo. Un paseo muy lindo en el antiguo reino del Mensei y Chazawa. Al número 3, o sea en tercer escalón más alto de la clasífica, tenemos el Roque Bermejo. Un almuerzo en la zona norte siempre está muy agradecido y encima con un día hermoso y un guapísimo oleaje que nos acompaña. El Roque Bermejo es un sitio muy lindo y aislado desde la rutina de granadía. Un encanto de playa y colores que nos ayudará a desconectar con facilidad. Al número 2, tenemos el almuerzo en la playa de Diego Hernández, en el sur de Tenerife. El color de esta agua nos deja sin palabras. Un pequeño paraíso entre los monstruos de cemento. La playa de Diego Hernández nos encanta con su sencilla ruta y el color de su playa. Se encuentra el número 2 de esta clasífica porque ya con vuestros ojos puede ir perla. Y al número 1, el primer, en mi opinión, el primer sitio más bonito que hemos visitado hasta ahora es Los Quijantes. El bujero, o ojo de Dios, que se encuentra en los acantilados de Los Quijantes nos ofrece un panorama de otra dimensión. El mundo real visto con los ojos de la montaña que siempre nos mira. Un paseo con vertigos, pero merece la pena. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esta clasífica es por mi gusto personal. Déjame un comentario aquí debajo del vídeo para decirme lo que habría puesto antes o lo que habría quitado o la vuestra clasífica personal. Suscríbete a mi canal, activa la campanilla para estar siempre informado y si te ha gustado el vídeo, no te olvides, dale un me gusta. Adiós y a la próxima aventura.